Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias al Cartagena Plaza. Mi nombre es Dani Hoyos, soy el creador de Sucio, el Paz, y muchas gracias a toda la atención. Es espectacular, la comida es súper buena, las habitaciones fantásticas, pero sobre todo la atención. La que se quita el mar. ¿Qué tío? ¿Qué está mi tío que viene a comer? Esto es un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de Cartagena Plaza por la atención. ¡Gracias!